¿Qué tal amigos de yucatán.com.mx? Les saluda Gabriel Novello, detrás de cámara Carlos Almeida y el día de hoy me encuentro con mis amigos de Volkswagen Aviación. Así es, ¿por qué estoy aquí? Pues porque quiero saber las ofertas que tienen para este mes y sobre todo llevarme un vehículo para esta recta final del año, poder estrenar a todo lo que da. Y estoy con mi amigo Alfredo Zapata. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues quisiera presentarles el Bento, el Bento 2019. Estamos manejando excelentes ofertas para este mes de octubre. En la versión Starline, por ejemplo, tenemos la promoción de precio especial con la financiera de Volkswagen Financial Service. Llévate un Bento 2019 desde 189.990, como ustedes pueden ver. Es un auto de 4 cilindros, 1.6 litros. La ventaja es que desde 16 válvulas progresivas y eso muy poca gente lo sabe. Eso nos ayuda para el ahorro de combustible. En estos tiempos de que necesitamos economizar, eso es un punto sumamente importante. Otra característica importante que no van a encontrar ustedes en las fichas técnicas es que este auto cuenta con lámina galvanizada al 100%. Eso nos permite otorgarle a los clientes una garantía de 12 años contra corrosión. Para nuestro clima, que hay mucha humedad, mucha salita, vivimos cerca del mar, esa es una grandísima ventaja ya que el auto prácticamente no se va a oxidar. Eso no lo maneja ninguna otra marca, solo Volkswagen. Alfredo, ahora háblanos un poquito de este carro que es el Gol. Así es, bueno, pues quiero invitarlos a que conozcan nuestro nuevo modelo Gol 2018. En el caso del Gol, la oferta comercial para este año es, de entrada un precio especial, que no lo van a encontrar en otra época del año, de $174,990 pesos con Volkswagen Financial Service. Bueno, con el Gol 2018 estamos estrenando detalles muy importantes, como por ejemplo, cambia la fascia completamente del vehículo, la parrilla es más ancha. También el tablero, el tablero es un nuevo tablero, más de la familia Volkswagen. También estrenamos estéreo. En cuanto a seguridad, este vehículo ya incluye en su línea de entrada bolsas de aire frontales y frenos ABS. Antes era un paquete adicional, ahora no. Todos nuestros autos ya traen paquetes de seguridad incluidos en el precio. Y pues, ¿cómo podemos hacer para llegar aquí justamente a las instalaciones de Volkswagen Aviación? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en la Avenida Itzáez y pues aquí los esperamos, no se pierden. Vengan, conózcanos, prueben los vehículos, elijan el financiamiento que más se adecue a sus posibilidades o a sus necesidades y pues, aquí estamos para atenderlos con todo gusto. Pues ahí está la invitación, amigos de yucatán.com.mx. No pierdan la oportunidad de llevarse un Volkswagen en esta recta final del año. Vengan, conozcan los vehículos y llévense el que más les guste. Les saludó Gabriel Novello, detrás de cámara Carlos Almeida y nos vemos hasta la próxima.